Tú eres bueno Señor porque no hay nadie que se compare a Ti Señor No hay nada ni nadie Padre Celestial Dios en esta hora hemos venido a Tu casa Señor, a Tu presencia Para honrarte a Ti, para exaltarte Señor Para declarar que Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios Que eres grande, que eres fuerte, poderoso Señor Dios para reconocer Tus grandezas, Tus bondades, Tus maravillas Padre Venimos porque estamos agradecidos de lo que has hecho en nuestras vidas De lo que has hecho Padre Celestial en nuestras familias oh Dios Gracias Padre porque hemos visto Tu gloria, hemos visto Tu poder Y en esta hora Señor venimos a exaltarte también Padre Venimos a levantarte un nombre Señor con cánticos de alabanza Con adoración Padre Celestial al Rey de Reyes y Señor de Señores El único digno, todopoderoso, excelso, maravilloso Oh Dios aquí estamos Padre Celestial Que nuestra alabanza y nuestra adoración sea grata para Ti En este día Señor te exaltamos Gracias Padre ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Él es digno de toda gloria, de toda honra Y Él nos ha hecho libres ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos libres hay aquí? Oh Dios aquí Somos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Somos libres Somos libres Una generación que canta tu gracia Tú eres aquel de que nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Tuya es la gloria Oh 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 no morirá, la pasión no morirá, cada uno se entiende, pensemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá, somos libres en la generación que planta tu gracia, tu eres aquel en que nos movemos, tu eres la gloria, hay un fuego que arde del corazón, que nunca se apagará, somos libres, tu eres la gloria. Resucitarse con poder, nos levantamos y nos levantamos, nos levantamos, hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que planta tu gracia, tu eres aquel en que nos movemos, tu eres la gloria. Somos libres, una generación que planta tu gracia, tu eres aquel en que nos movemos, tu eres la gloria, hay un fuego que arde del corazón, que nunca se apagará, somos libres, tu eres la gloria. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¿Cuántos pueden declarar que hay libertad en su casa? ¿Cuántos tienen libertad en él? Pueden levantar tu mano y decir, yo soy libre ¡Amén! ¡Es libertad en la casa! ¡Es libertad al alza! ¡Es libertad en la casa! ¡Es libertad al alza! Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad En libertad en la casa de Dios En libertad en la casa de Dios En libertad En libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Que somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Que somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Libre soy Somos libres en Él ¿Cuántos pueden declarar que para Dios no hay nada imposible? Amén En Ti todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me das Nada es imposible En Ti los ojos se abren Cadenas se rompen Ahora vivo por fe ¿Cuántos pueden declarar que para Dios no hay nada imposible? ¿Cuántos pueden declarar que para Dios no hay nada imposible? Yo sé que ser como Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que aquí conmigo estás Y nada es imposible, de ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, cada amigo confere Y nada es imposible Voy a vivir por lo que veo, voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti En ti todo es posible, todo puedo, por la fuerza que me das Y nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, cada amigo confere Y nada es imposible Todos pueden declarar que creemos en nuestro Dios Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús En ti todo es posible, todo lo puedo Por la fuerza que me das, nada es imposible En ti los ojos se abren, cadenas se rompen Ahora vivo por fe, nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Jesús Creemos en nuestro Dios Y nos asombra lo que Él es Amén En esta hora porque No cierras tus ojos y levantas tus manos Y le dices Señor Hemos venido a entregarnos ante Ti Hemos venido a entregarte todo lo que somos Padre Solamente a Ti Padre Que solo Tú lo mereces Cristo Señor nos entregamos a Ti Todo lo que soy Lo entrego Todo lo que amé Mis triunfos son Reprovado y ser De Tu gran amor Me satisfaces Me satisfaces Señor solo Tú satisfaces Nuestra vida Padre Solo Tú llenas nuestro corazón Dios Nos retimos hoy ante Ti Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me satisfaces, me satisfaces Espíritu, ven, abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré hacia tus brazos Al salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Soy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramarla hoy Espero adorarlo, espero Señor Que hoy mi presencia me invada Señor Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramarla hoy Espero adorarlo, espero Señor Que hoy tu presencia me invada Señor Espíritu, ven, abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré hacia tus brazos Correré hacia tus brazos Pasando estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Solo asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria De gran alabón Te espero adorando Te espero Señor Que hoy tu presencia Te manda Señor Y soy asombrada Por tu gran amor Quiero ver tu gloria De gran alabón Te espero adorando Te espero Señor Que hoy tu presencia Te manda Señor Ven Espíritu Santo Ven este día Padre Invade nuestro ser Invade nuestra vida Señor Quita todo lo que no te agrada Señor Invádela tú con tu presencia Dios Y en este lugar con tu gloria Espíritu Santo Oh Espíritu Santo ven Ven y haz lo que tú quieras hacer Dios Ya no queremos ser más esclavos del pecado Señor Oh Dios Queremos abandonarnos en ti Queremos seguirte a ti Padre Amén 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 Con tu melodía Es libertad Me rodeas con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores ya no hay Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me capturó He vuelto a nacer En tu familia, oh Dios Y ya no soy un esclavo del temor Soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Soy hijo de Dios No soy un esclavo del temor Tu amor me salte por Te rescatas en Puedo cantar Amén los mares Tu cuerpo cruzado Perfecto por vencer temor Te rescatas Señor Puedo cantar Soy un hijo de Dios Amén los mares Y un fuego cruzado Perfecto por vencer temor Te rescatas en Y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios 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 Sin cruzar el flor puedo cruzar De un perfecto amor beso al temor Me reciba a ser y hoy puedo cantar Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Ven si se lo vas a dar a Dios Dáselo más fuerte Él es digno de toda gloria De toda honra Gracias Señor tú eres digno Digno eres Padre Señor te proclamamos en esta hora Digno, digno, digno Poderoso, majestuoso eres tú Jesús Gracias Padre Puedes tomar tu lugar Hoy es nuestra noche mexicana Y nos da mucho gusto que estés en este lugar Tenemos varias cosas, varias actividades Pero ahora viene Ahora viene lo más importante Y es la palabra de Dios Y en este día hemos invitado Si, ahorita te doy para pagar No digas, está allá en la tienda Y hemos invitado en este día A nuestro pastor Gerardo Entonces vamos a darle el lugar ¿Cómo están hermanos? Buenas noches Es un gusto para mí Oigan, un favorzote Los del extremo se pueden pasar al centro Y tal vez más adelante Y los del extremo Por decir en su presencia Todo el grupo se puede pasar del lado derecho Digo, para cerrarnos un poquito más ¿Cómo están hermanos? Bien dormidos, ¿no? O apenas vamos a empezar Vamos a hablar de sueño Yo les puedo hablar de sueño Mucho sueño La verdad nunca había conocido un sueño de esa manera Pero gloria a Dios Estoy muy contento Es muy grato para mí decirle a mi congregación A mi iglesia Que nació mi hija Yo, sí, exacto Estoy tan dormido Compré chocolates La verdad Y se me quedaron en la casa Estoy tan dormido Que Ay, es que en serio No, ustedes Ya se les olvidó su primer día en casa Con su bebé, seguro Pero Pero a mí no Yo los traigo como si hubiera sido ayer Entonces Este Sí, los voy a traer Se los prometo Pero yo creo que los voy a traer el domingo A la reunión de temprano Porque Sean Sean poquitos Porque Son un montón Pero estoy muy contento Y quiero Quiero dar gracias a Dios Que la congregación sepa Yo sé que muchos de ustedes Estuvieron orando por Por mi esposa Por mi bebé Y se los agradezco Los bendigo En el nombre de Dios Es una bendición tremenda Tengo una predicación increíble Del nacimiento de mi bebé Pero no va a ser esta noche Hoy Hoy me han pedido Que hable de De los símbolos patrios Y yo le preguntaba al Señor Le decía Bueno ¿Qué hablar de los símbolos patrios? O sea ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué relación podría haber De los símbolos patrios Y la iglesia Y la naturaleza de México Y muchas cosas Y la verdad es que Durante un buen rato Me puse a leer Me puse a investigar Me puse a preguntarle a Dios Y entonces me dio Una predicación De la cual yo me Me di cuenta De muchas cosas De mi país Y es lo que yo Les quiero compartir He aprendido a predicarme Y después compartirlo Hacia ustedes Y yo le puse Por título A esta predicación Dependencia Nacional Y bueno Ustedes reconocen Los símbolos patrios Creo que todos Los ubicamos O sea Ahorita nos están Mostrando la bandera Otro símbolo patrio Tenemos el himno nacional En realidad La bandera Como tal Y el escudo Se consideran Dos símbolos patrios Porque tienen Significados muy diferentes El himno Tiene un significado Además Y yo Yo adicioné algo más Que era la constitución Y yo quiero hablarles Un poco De lo que Pasó Para que Todos estos Símbolos patrios Llegaran a ser Cuáles fueron Las finalidades De estos símbolos patrios Porque si usted no lo sabía La razón de ser De nuestra bandera Existe La razón de ser De nuestra constitución De nuestro himno De nuestro escudo Tienen un significado Y es importante Que nosotros Lo aprendamos ¿Por qué ¿Por qué es importante? Porque nosotros Nos vamos a dar cuenta De algo muy Muy valioso Para nosotros Como mexicanos Los mexicanos Los mexicanos Carecemos De identidad De nacimiento Y les voy a decir ¿Por qué? Porque cada uno De estos símbolos Mezcla como Como un montón De culturas Un montón De porciones Mezcla un montón De cosas La verdad es que yo Les soy sincero Cuando me puse A investigar Me di cuenta Que pareciera Que los símbolos Nacionales Fueron Como en el momento ¿Qué está de moda hoy? Ah pues tal canción Vamos a poner Esa canción De moda Pareciera A mí me da ese resultado Y les voy a decir ¿Por qué? Voy a empezar Con la bandera La bandera Se celebra El 24 de febrero Y es el mismo día Que todas En que todas En que todas Partes empezó La lucha De independencia Unieron sus Fuerzas Para formar El ejército De las tres garantías O el ejército Tigre Garante Todo esto Tenía Un significado Miren En 1821 Cuando originalmente Fue creada La La bandera Y era La insignia Del ejército Tigre Garante Tenía los tres Tres mismos colores Que son blanco Rojo Y verde El blanco Correspondía A la religión Y correspondía A la fe Pero era A la fe Católica Entonces El rojo Representaba La unión Entre los hermanos Europeos Y los hermanos Americanos El verde Significaba La independencia De España Era en ese momento Cuando Bueno Es que me puse Investigar Entonces No quisiera Hablarles Tanto de historia Quiero hablarles De Cristo Y ahorita Los voy a meter A la palabra Entonces Si usted Notan ¿Cuál ha sido El cambio Que ha habido En esa bandera Desde 1821? Ninguno O sea En realidad Conservamos Los mismos Tres colores Pero Hubo una reforma Liderada Por el presidente Benito Juárez Donde solo Cambió El significado De cada uno De esos colores Pero en principio Siguen siendo Los mismos colores Dice así Verde es la esperanza Blanco la unidad Y rojo es la sangre De los héroes nacionales Yo me pregunté Dije Bueno Si Porque Benito Juárez Vino a traer Como un estado Más laico Un estado Fuera de Pues de la religión Católica Pero en realidad Tenía el símbolo Es como Yo pensaba No es como Si a una imagen Que se adora En la iglesia Católica Le pusiéramos Por nombre Cristo No sería Adecuado No estaría Bien Fue fundada Bajo un esquema Entonces Si ustedes Se dan cuenta El significado Sigue estando ahí Entonces Tengamos un Significado De una iglesia Católica Una iglesia Yo siempre Antes de conocer El evangelio Yo consideraba La siguiente analogía ¿Cuál es el problema De los mexicanos? El problema De los mexicanos Cuando nos conquistaron A nosotros Nos demostraron Que la paga El perdón De los pecados Era la paga Económica Pero si ustedes Notan a nuestro vecino En Estados Unidos A ellos Le demostraron Que la salvación Viene por el leer De la Biblia Entonces Por ahí De mil ochocientos Los inicios En Estados Unidos Había Seis millones De biblias Vendidas Respecto a Cuatro millones De habitantes Quiere decir Que mínimo Cada casa Tenía dos Biblias En su casa Entonces A ellos Nos cultivaron Por leer Y a nosotros Nos cultivaron Solo por Aportar Entonces Si ustedes Notan La religión En su momento Solo Mermaba Pero lo que Vino a cambiar Benito Juárez Fue A cambiar Los colores Pero Dejar exactamente Los mismos Y muchas personas Siguen considerando El color blanco Como el color De la iglesia Católica Entonces Yo dije Bueno En principio Eso no debería De estar ahí El principio Por el que fue Fundado No debería De estar Hoy En México Pero ese Es el sinónimo De esa Inestabilidad Nacional Que tenemos ¿Cuántos De ustedes Morirían Por su Bandera? ¿Cuántos De ustedes Dirían Bueno Creo que Actualmente Una guerra Se escucha Descabellada Bueno Aquí tenemos Un Un cliente Se escucha Descabellada Pero mucha Gente murió Por esa Bandera Murió por Construir Lo que Hoy tenemos Pero Lamentablemente La carencia De identidad Hizo que Fuéramos Fundados En una Religión Idólatra Y eso es Importante Que lo Notemos Ahora Yo quiero Pasar Al escudo ¿Saben De dónde Viene El escudo? Creo que Eso es Muy Conocido Viene De Está Constituido Por un Águila Mexicana Con un Perfil Izquierdo Expuesto La parte Superior De las Alas En un Nivel Más Alto Que El Penacho Y Ligeramente Desplegadas En actitud De combate El Plumaje De sustentación Hacia abajo Tocando La cola Y las Plumas De esta Área En abanico Natural Posando Garra Izquierda Sobre Un Opal Florecido Que Nace En una Pequeña Peña Que Emerge De un Lago Yo Creo Que Todos Nos Sabemos Esa Historia Eso Se Supone Que pasó En Teñochitlán Estamos fundados También bajo Creencias Aztecas Estamos Fundados En creencias Prehispánicas Yo ¿Por qué? ¿Por qué me empecé a dar cuenta de esto? Porque hoy México es un país Idólatra Hay mucha Idolatría Demasiada Idolatría Hay mucha Corrupción Hay mucho Nepotismo México está Siendo el resultado De lo que nos han Heredado Entonces Cuando el escudo De hecho Hay toda una ley Para hacer una bandera Para hacer un escudo Para portarlo O sea Digamos que Técnicamente Estamos cometiendo Un ilícito Si usted lo trae En su carro Si no está Estandarizado No se puede hacer Simplemente por hacer Una bandera Y si la bandera Le costó 15 pesos O 20 pesos Discúlpeme Pero no es una bandera Estandarizada Es una bandera Ahí se va Y entonces Pasamos al siguiente punto Las leyes La constitución La constitución Fue fundada Bajo esquemas Que protegían Que protegían A los más débiles Que protegían A los extranjeros O sea Cualquier esclavo Que llega a este país El ejército mexicano Está obligado A defenderlo A toda costa Así Es lo que dice La constitución Cualquier persona Que es violentada A sus derechos El ejército mexicano Está aquí Para defendernos Pero hoy Nos hemos dado cuenta Que las leyes Solo están funcionando De un solo lado Los políticos Que son las que La promulgan Son las que Menos la obedecen Y entonces La corrupción Y no les explico No les digo Que es de hoy Estoy hablando Desde 1917 Todo esto Me lleva A A pensar Demasiadas cosas Acerca de mi país Yo creo que Mucho de lo que Estamos pasando Hoy Es el resultado De no haber Tenido el cuidado Al fundarnos Es importante El nombre Es importante Para Dios Nuestros nombres Es importante Para Dios Nuestro nacimiento Es importante Tantas cosas Para Dios Los símbolos Que manejamos Pero Pero los hemos perdido O sea La constitución Está para Protegernos A nosotros Pero la tenemos Tan olvidada Que definitivamente La pisotean Encima de los derechos De todos los que Ustedes quieran De hecho Habla hasta Habla hasta De los presos Yo estaba Leyendo un poco Acerca Digamos que De los artículos Más importantes De la constitución Y habla hasta Del cuidado De los presos Habla de los Prisioneros Políticos Habla de que Hay una sección En la que habla De las garantías Individuales O sea Como el derecho Básico De cualquier ser Humano Aquí en México Hay una parte En la cual Nos dice Cómo es considerar Los mexicanos Qué significa Ser un ciudadano Mexicano Hay todo un manual Y entonces Yo me puse A revisar Dije Bueno Hoy 2017 Septiembre 2017 Las autoridades No cumplen Y después Dije Bueno Y yo Que no cumplo Ah bueno Pues no protejo A esto No hago esto No hago esto Y me di cuenta Que estaba en pecado Que hay una situación Tremenda Que hay una situación Que hace falta Arreglar Respecto de nuestras Leyes Ha escuchado Al pastor Decir que Hay leyes Que son injustas Y si es cierto Son injustas Muchas de las leyes Que tenemos Pero hay que cumplirlas Ah Ahí entro En una dualidad Realmente Porque Dios Nos mandó A cumplir Las leyes Pero hay leyes Que si nosotros Las vemos Realmente Son leyes Que van en contra De Dios Entonces Pienso Le hace falta Al pueblo Mexicano Una reforma Pero una reforma Desde el corazón Ahora les voy a Les voy a citar El siguiente punto El himno Nacional Mexicano El himno Nacional Mexicano Fue Instituido En el gobierno De Antonio López De Santana En 1853 Se convocó Un concurso En el cual Ganó Francisco González Bocanegra Mexicano Por nacimiento De San Luis Potosí La composición La composición De la música Fue contemplada Igual Un concurso El cual Ganó Un compositor Catalán O sea Un español Yo no sabía Yo realmente Yo sabía Que era Jaime Nunó Y Francisco González Bocanegra Pero nunca Supe Que el Que organizó O el Que ganó El concurso De la música Era español Porque hoy en día Si usted Nota El mexicano No apoya Al mexicano El mexicano Prefiere ir Con Con otras Partes Del mundo Y les voy a poner Un ejemplo Uno de los doctores Que atendí a mi esposa Y a mi bebé Esté estudiando Una especialidad En Medicina De la reproducción Y entonces El cuate Es súper buenísimo Y lo van a mandar A España Va a hacer Unas Unos Este Cursos allá Y me dice Yo quisiera Regresar Y porque Bueno Convivimos Bastante Y nos pusimos A platicar Un día Y me comentó Yo quisiera Hacer Mi clínica De reproducción En cual Es A veces Apoyar A las mujeres Que no pueden Tener embarazos Embarazos De alto riesgo O sea Situaciones Muy Muy difíciles De explicar Por ahora Y me mencionó Algo Que me pareció Súper interesante Me dice Pero yo quisiera Que todo fuera Nacional Le dije ¿Cómo que todo Nacional? Pues no No hay No hay proveedores Me dijo No Los que invierten Los mexicanos Que invierten No invierten En productos Nacionales No importa Que le salga El tripe O el cuádruple Más caro Invierten En productos Extranjeros A mí se me hizo Como sumamente Bobo El que si aquí Está más barato ¿Por qué van a ir A buscarlo? Pero miren Yo me preguntaba Esta situación De la De hacer Acepción De personas ¿Se podría aplicar En hacer Acepción De mexicanos? ¿Se podría Aplicar? Digo Yo es algo Que me preguntaba Y entonces Leyendo Cuando me di cuenta Que el compositor Del himno Nacional Era español Dije Bueno Pues esto Está muy mal Pero más adelante Leyendo La primera vez Que se tocó El himno Nacional Mexicano Fue el 15 De septiembre De 1854 En el Teatro Santa Ana Que luego se Cambió a Teatro Nacional Pero adivinen Quién fue Quien lo dirigió No Ninguna Pista Bueno El maestro Juan Mottesini Que era De la compañía Teatral De Florencia Los cuales Habían Estado Ensayando Para tocar Nuestro Himno Nacional O sea Italianos Tocaron La primera Vez El himno Nacional A mí A mí me Pareció Les voy a ser Sinceros Perturbador O sea Yo No me Explico Yo no Escucho Algunos Cantando Polka O algunas Canciones Como de otras Partes del Mundo Pero si veo Muchas personas Queriendo Cantar Rancheras Queriendo Cantar Mexicano Todo Este Género De música Que Dios Nos permitió Crear Pero no Entiendo Por qué El himno Nacional Fue Primero Cantado Por una Compañía Extranjera No me Explico Realmente No sé Qué pasó No sé Por qué No sé Si nos Vio muy Morenitos El El presidente En turno No sé No sé Si le hubiera Gustado Más Altos O más Güeritos No No tengo Idea Pero lo que Si tengo Idea Es que es Un clásico Actuar Y les estoy Hablando De 1854 Y durante Todo este Tiempo Siempre Hemos Tenido Esa Excepción Entonces Si ustedes Notan Como Pueblo Fuimos Fundados En Idolatría Nuestra Bandera Es un Símbolo De la Idolatría Se acuerdan Del blanco El escudo Nacional Es un Símbolo Vestigios Pasados Pero Lo que A mí me Preocupa Respecto Al escudo Es Cómo Lo Defienden Las Personas La Biblia Es Palabra De Dios Las Personas No La Creen Y Aquello Que Alguien Dijo Una Vez Una Persona No Dios Nada Una Persona Dijo Una Vez Está Siendo El Emblema De Nosotros Como Mexicanos Y Lo Que Dice Hoy Dios Parecen Como Cuentos Para Los Demás Me Me Preocupó Mucho Esta Situación Yo Les Voy A Ser Sinceros Tenemos Un Mes Patrio Que Conmemora La Independencia Pero No Sé Cuál Independencia Seguimos Dependiendo Seguimos Buscando Siempre Fuera Carecemos De Amor Como Mexicanos No Hay Un Orgullo Nacional Yo Les Voy A Ser Sincero Yo Recuerdo Cuando De Niño A Me Me Regañaron Porque En Un Partido En Una Televisión Estaban Tocando El Himno Nacional Y Yo Me Levanté Porque Yo Recuerdo Y Lo Tengo Muy Marcado La Maestra Nos Dijo Cuando Escuchen El Himno Nacional Se Tienen Que Poner De Pie Y Saludar O Imagínense Si un Chavillo De Seis Siete Años Si se Veía Medio Inocente Pero Si no Hemos Aprendido A Hacer Lo Que Nos Han Enseñado Durante Tanto Tiempo Es Claro Que No Vamos A A Hacer Lo Que Dios Nos Manda Es Claro Es Algo Bien Sencillo Si a Usted Ya Se Le Olvidó El Himno Nacional Que Lo Cantó Bueno En Mi Caso Yo Lo Canté Toda La Primaria Seis Años Toda La Secundaria Tres Años Que Nueve Años Y si Si me Pregunta Si me Lo Sé O Creo Bueno No Me Pongan A Cantarlo No No Vaya A Ser Que Me Equivoque Pero A Lo Que Voy Es Imagínense Cómo Nos Ve Dios Tenemos Leyes Que No Cumplimos Tenemos Altares Exhibiendo Los Muy Bonitos En Nuestros Autos En Nuestras Casas Tenemos Significados Ocultos Que Son Muy Visibles Pero No Hacemos Lo Necesario Por Tener A Dios Como Primer Estandarte Yo Le Puse Dependencia Nacional A Este Mensaje Yo Me Pregunto Qué Pasaría Si Hoy Si Hoy 15 De De Septiembre De 2017 Todo México Dios Tuviera Misericordia Y Nos Salvara Y Todos Nos Llevamos Cuenta De Esto Derrumbaríamos Leyes Cambiaríamos De Escudo Cambiaríamos De Bandera Les Gustaría Tener Una Imagen De Algún Santo De Los Que Tienen Por Allá Y Ponerle Cristo En Frente Yo Creo Que No Yo Creo Que Ninguno De Ustedes Haría Eso Pero Como Mexicamos Hemos Perdido Identidad Que Realmente Nunca Existió Nos Enseñaron De Alguna Manera Una Identidad A Lo Largo De Nuestro Inicio De Vida Pero Lo Cierto Es Que Esa Identidad Solo Es Para Apantallar La Verdad Es Que Hoy México Se Está Derrumbando Yo No Sé Que Habría Que Celebrar Hoy Vivimos Uno De Los Tiempos Más Difíciles En Nuestro País Somos El País Con Más Muertes Sin Tener Guerra Somos El País Que Que Sus Bases Dice Que La Libertad De Expresión Es Un Derecho Pero No Es Cierto Vivimos Un País En El Que El Número De Pobres Aumenta Cada Año A Cifras Alarmantes Pero Es Ese Mismo País Que Invierte Mucho De Su Recurso Para Apoyar A Los Pobres No Entiendo Tenemos Un País Que Desde Arriba Las Personas Que Deberían De Estar Cuidando Las Leyes Son Los Primeros Que Se Somos Un País Que Hoy No Tiene Nada Que Celebrar Pero Yo Si Les Propongo Algo La Dependencia Nacional Debemos De Mover Esta Nación A Cristo Cristo Tiene Para Nosotros Grandes Cosas Cristo No Nos Va Dejar Desamparados Cristo No Dijo Y Luego Se Va Echar Para Atrás No Va A Pasar Así Hoy Como Mexicanos Yo Entendería Muchos De Ustedes Su Enojo Su Conformismo A Toda Esa Situación Acerca De Que Es Injusto Yo Lo Entiendo Me Ha Pasado Me Han Detenido Me Han Querido Sacar Dinero Me Siempre He Manejado Bien Insisto Pueden Buscar Las Placas De Mi Carro Saben Que Todas Las Multas Que Tengo Están Pagadas Me Tachan En El Trabajo De Nuevo Que No Necesita Verificarse Bueno Por Dos Años Entonces No Es Necesario Pagar Las Multas Porque En Dos Años Van A Votar Y Posiblemente Se Desaparezcan Y Me Tachan De Tonto Digo No Sé Vivimos En Un País Donde Hacer Lo Correcto Ya No Es Ya No Es Suficiente Cristo Es La Solución Yo Sé Que Todos Ustedes Han Tenido A Cristo Como Su Salvador Pero Yo No Les Quiero Que Pidan Por Ustedes Necesitamos Pedir Por Nuestro País La Verdad Es Que Estamos Estamos Viviendo Una Falsedad Tremenda Los Gobiernos Los Gobernantes Piensan Que Tienen Una Super Super Gestión Que Todo Lo Lo Hacen Es Bueno Que Todo Lo Que Hacen Es Perfecto Pero Lo Que A Mí Me Ha Tocado Escuchar Y Ver Es Muy Distinto Lo Que Me Ha Tocado Leer Es Muy Distinto La La Verdad Es Que Nuestros Hijos Ya No Están Seguros Yo Acabo De Tener A Mi Hija Sabe Que Pasaba Cuando Queríamos Salir Del Hospital Prácticamente Tres Retenes De Policías Porque Se Roban A Los Niños Les Ponen Marcas Para Que Sepas Quien Es Su Hijo Esto No Puede Estar Pasando No Debería De Estar Pasando O sea Y Yo Yo Me Explico Yo Me Pregunto Que Estamos Haciendo Como Nación Somos Todos Somos Todos Parte Del Problema Así Como Somos Todo Parte De La Solución Entonces Si nos Podemos Analizar Bien Así Cada Uno De Los Puntos Nos Vamos A Dar Cuenta Que La Historia Nacional Está Truqueada Y No Es Porque Yo Lo Diga Sino Historiadores Que Se Dedican A Eso Lo Dicen Y Lo Afirman Y Lo Sustentan La Bandera Nacional Fue Fundada En El Catolicismo El Escudo Son Vestigios De De Una Civilización El Himno Nacional Solo Hay Dos Estrofas Que No Se Cantan Y Es Una Atribuida A Santana Y Otra Atribuida A Iturbide Me Dos Estrofas Del Himno Nacional Son Cantadas A Presidentes Se Quitaron Bueno No Se Cantan Siguen Existiendo En El Himno Nacional Si Usted Las Busca En La Constitución Están Ahí Pero Son Cantadas Para Presidentes Si Me Explicó Toda Esta Situación La Constitución Defiende Solo En Papel Porque Muchas Veces Los Inocentes Y México Está Plagado De Inocentes En Las Cárceles La Constitución Contempla Todo Un Capítulo Acerca De Las Culturas Indígenas Y Los Indígenas Son Los Que Primero Van A La Prisión Porque No Se Saben Defender En Español Hay Mucha Pero Mucha Corrupción Y La Verdad Es Que Dios Nos Dice Que Él Puede Ser Nuestro Gran Padre En En Primera De Corintios 1 26 Al 29 Dice Pues Mirad Hermanos Vuestra Vocación Porque No Son Muchos Los Sabios Según La Carne Muchos Poderosos Ni Muchos Nobles Sino Que De Lo Necio Del Mundo Escogió Dios Para Vergonzar A Los Sabios Y Lo Y Lo Vil Del Mundo Y Lo Menospreciado Escogió Dios Y Lo Que No Es Para Deshacer Lo Que Es Afin De Que Nadie Se Jacte En Su Presencia Yo Sé Que Usted Hoy Le suena Descabellado Lo Que Le Estoy Diciendo Pero Usted Está Aquí Para Hacer Diferencia Yo No Soy Sabio Yo Yo Me Declaro Incompetente Para Eso De Leer Las Leyes No Las Entiendo Pero Esta Para Mi Es Una Buena Noticia Porque Dice Dios Que Me Puede Ocupar A Mí Para Avergonzarlos A Ellos Y Todo Eso Para Honra De Él ¿A Cuántos Les Preocupa La Situación De Nuestro País ¿A cuántos No les Preocupa La Situación De Nuestro País Como Pues Hay Unos Que Se Levantan La Mano Y Unos Que Se Quedan Con La Mano Abajo Yo Creo Que Si Es Preocupante Y Le Voy A Decir Algo Dios No Quiere Que Este Nuestro País Así Dios Quiere Salvarlo Dios No Envia Jesucristo Para Que Este Mundo Se Condene Dios Lo Envió Para Que Este Mundo Sea Salvo Por Medio De Él Dios Nos Entregó A Lo Más Preciado Dios Vio Humillado A Su Hijo Por Amor A Nos Por Nos 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 De Aprender El Sacrificio De Jesucristo El Amor Creen Que Podamos Ver A Nuestros Hermanos Y Les Voy A Decir Lo Que Está Pasando Hoy Están Haciendo Borracheras Posiblemente Unos Estén Drogando Otros Estén Robando Es Lo Que Está Pasando Hoy Independencia Lo Ocupamos Para Hacer Esto Yo Le Pido Que Todo Aquel Que Entendió El Papel Que Debe De Fungir Su Oración Hoy Pase Aquí Al Frente Vamos A Hacer No Vamos Hacer Un Altar De Oración Vamos Hacer Un Altar De Intercesión Por Este País Necesitamos Que Nuestro País Salga Adelante Y Solo Jesucristo Puede Hacerlo Le Pido Que Se Ponga De Pie Y Pase Y Haga Una Línea En Este Lugar Piense En Sus Vecinos Piense En Su Familia Piense En Todas Aquellas Personas Que Hoy Bajo Un Símbolo De Dependencias Están Están Con Los Ojos Vendados Porque De Ellos Habló Dios Comienza Comienza A Hablar Esta No Va Haber Ministración Esta No Nosotros Vamos A Interceder Y Padre Delante De Ti Dios Reconozco Que Mi Pueblo Y Yo Hemos Pecado Dios Contra Ti En Todo Lo Que Hemos Hecho Dios Pareciera Que Generamos Leyes Para Oprimir A Los Más Necesitados Dios Buscamos Programas Dios Sociales Para Apoyar A Los Pobres Pero Solo Es Para Ganar Este Dinero Dios Hemos 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 Hido Injustos Dios Padre Pero Te Pido Que Perdones Nuestros Pecados Dios Te Pido Que Vengas Y Despiertes Tu Espíritu Santo Que Habita En Nosotros Despierta El Espíritu De Nuestros Gobernantes Dios Padre Necesitamos De Tu Presencia En Este Lugar En Este País Dios Padre Muchas Mujeres Están Siendo Asesinadas Dios Perdón Como nación hemos parecido tolerantes a esta situación Padre hoy el robar, el que un político rompe parece natural Dios Perdónanos porque hemos cooperado Padre con nuestra desatención Dios Padre hoy en día parece natural salir dando mordida Dios Y hemos cooperado Dios porque nuestro país es tendencioso a hacerlo fácil Dios Perdónanos, hemos cambiado nuestra integridad por un par de pesos Dios Perdónanos Dios Necesitamos de tu presencia en esta colonia Dios En este país nos estamos alcoholizando Dios Nos estamos drogando, nos estamos perdiendo Viviendo solo una fantasía de independencia Pero somos dependientes del mundo Dios Vivimos en alcoholismo, en drogadicción Estamos perdidos, perdónanos, sálvanos Dios Queremos venir a la luz verdadera que es Jesucristo A la luz auténtica, al sacrificio único Al sacrificio de amor Padre Perdona nuestra nación y acércate a nosotros Dios Padre necesitamos Dios Padre necesitamos tu favor en nuestras circunstancias hoy Dios Vivir con temor Dios no debe ser un vivir de todos Dios Salva tu país Dios Salva tu nación Padre necesitamos de tu presencia Dios Protégenos Padre Damos gracias Dios porque sabemos Dios que has escuchado nuestras palabras Dios Y nosotros intercedemos por una nación pecadora Dios Así como tú intercediste para perdón de nuestros pecados por amor Padre danos amor por los perdidos Dios Por los cautivos Dios Padre permítenos dejar de ser egoístas Dios Para que ellos gocen de la salvación que tú ya nos das Permítenos que nuestra boca no pare de hablar de ti Padre que no pase ya inadvertido Señor el pecador delante de nosotros El que tiene los ojos vendados el que vive haciendo el mal Dios Permítenos hablar Dios Permítenos ser Dios como tú has sido con nosotros Con amor Dios No juzgar Padre Sino mediante lazos de amor atraerlos Dios Danos las fortalezas Danos, adiestranos para la batalla Dios Padre nuestro país es tuyo Dios Y nosotros seremos instrumentos para que esto suceda Dios Padre esclavos somos tuyos Dios Vivimos para ti oh Dios Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús Amén Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en el ser El Padre alegre es al ver la novia unirse a orar Se escucha la tierra cantar El cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra cantar El cielo adora y todos gritan que tú eres santo ¿Cuántos pueden declarar eso? ¿Cuántos pueden declarar eso? Nuestro Dios es santo Él es signo Señor Se abren los cielos Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se envuelve libre en el ser El Padre alegre es al ver la novia unirse a adorar La tierra cantar La tierra cantar El cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra cantar La tierra cantar El cielo adora y todos gritan que tú eres santo Oh, 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 oh Adoramos a ti Jesús, porque tú eres bueno Padre Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, Santo La tierra, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres Santo La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres Santo Te cantamos a ti Gracias Dios, es precioso Padre Gracias porque tú nos has dado libertad Dios, podemos adorarte Podemos exaltar tu nombre Señor, gracias Padre Cuántos están alegres en este día, cuántos pueden tomar con esa misma alegría sus ofrendas Podemos en esta hora darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno Porque no nos ha dejado en ningún momento, hemos tenido para todo lo que hemos necesitado y aún más Amén Toma tu ofrenda y vamos a orar en esta hora Dios te damos gracias por estas ofrendas Padre que cada una de las personas trae Gracias Padre porque cada uno ha dispuesto en su corazón Padre traer esa ofrenda a ti Dios la entregamos con gusto, con gozo en nuestro corazón Padre Y reconocemos que tú has sido bueno Señor y que nos has bendecido Y te damos de lo mucho que nos has dado Padre Bendice a cada dador alegre Señor en esta hora En el nombre de Jesús, Amén 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 De nada es lo que doy, y con todo lo que yo soy, cada amor no entiende nada mejor. Todos unidos con el corazón, que damos gloria por lo que Él te hará. Todo el mundo es el gran, si no le amas, todo el mundo es el gran y ya caminando. Todo el mundo es el gran, si eres mío, te adoraré. Con todo mi respiro, te alabo, y cada paso que doy. Con todo lo que yo soy, cada amor no entiende nada mejor. Todos unidos con el corazón, que damos gloria por lo que Él te hará. Todo el mundo es el gran, si tú le amas, todo el mundo es el gran, si eres mío, te adoraré. Todo el mundo es el gran, si tú le amas, todo el mundo es el gran, si eres mío, te adoraré. Y hoy podemos confesar que todo lo que hacemos es para el Señor, para la gloria de su nombre. Dios, 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 todo esto es para ti, Dios, vivimos solo para ti, Dios, todo vamos solo a ti, Dios. Dios, 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 todo esto es para ti, Dios, vivimos solo para ti, Dios, todo vamos solo a ti, Dios. Todo el mundo es el gran, si tú le amas, todo el mundo es el gran, si eres libre, te adoraré. Todo el mundo es el gran, si tú le amas, todo el mundo es el gran, si eres libre, te adoraré. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer a continuación nuestros honores a la bandera. Les voy a pedir que guardemos un poquito de silencio y respeto, por favor. Atención, firmes, ya, saludar, ya, vamos a dar paso a nuestra bandera. Firmes, ya, a continuación vamos a entonar nuestro himno nacional. Firmes, ya, a continuación vamos a entrar. 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 ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Vivan los hombres que predicaron el Evangelio en México! ¡Viva! ¡Vivan los mártires que ofrendaron sus vidas predicando a Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo el que nos hizo libres del pecado! ¡Viva! 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 ¡Viva el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! ¡Viva! 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 Bueno pues, con eso vamos a dar por terminado. Vamos a hacer una oración. Y ahorita les voy a explicar la dinámica que tenemos a continuación. Dios te damos gracias porque nos has dado libertad a Dios. Gracias porque Tú eres nuestro Salvador. Gracias porque Tú has muerto en la cruz del Calvario pero también has resucitado para que nosotros tengamos vida. Vida eterna Señor. Gracias Padre Celestial por ese sacrificio en la cruz para que nosotros seamos salvos. Gracias por este tiempo que nos has dado Señor en Tu presencia Padre. Gracias porque nos has visitado Señor. Oh Dios te bendecimos, te exaltamos Padre. Y nos vamos de este lugar Padre pero no de Tu presencia Señor. Ve con nosotros en esta hora Padre. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Poderoso, que le hunde el plan y que perderá, porque es el poderoso, poderoso, poderoso. En los ojos se ven, no hay nadie como él, es poderoso. En los ojos se ven, no hay nadie como él, es poderoso, ante su poder, las indianas han de caer, es poderoso. Sobre el glorio está, juro nada va a alcanzar, que el doctor dio, que pronto regresará, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. En los ojos se ven, no hay nadie como él, es poderoso. En los ojos se ven, no hay nadie como él, es poderoso. En los ojos se ven, no hay nadie como él, es poderoso. En los ojos se ven, no hay nadie como él, es poderoso. En los ojos se ven, no hay nadie como él, es poderoso. Poderoso, poderoso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!